Soy Octavio Gutiérrez, director de la maestría en Ciencias en Computación del TAMP. Estudié maestría y doctorado en Ingeniería Eléctrica dentro del CIPESTAV y tengo un doctorado en Informática del Instituto Politécnico de Grenoble. Uno de los proyectos de investigación que yo desarrollo está dentro del dominio de los asistentes inteligentes. Un asistente inteligente es todo aquel dispositivo, ya sea vía hardware o vía software, que hace uso de técnicas de inteligencia artificial, en particular técnicas de aprendizaje de máquina, para brindarnos apoyo de una forma inteligente. Los dominios en los que los asistentes inteligentes nos proveen de asistencia, en particular está enfocado dentro del área de salud y dentro del área educativa. En el área de salud se enfoca mayoritariamente en ayudar a personas de la tercera edad. Las técnicas de inteligencia artificial que más se están usando para implementar los asistentes inteligentes son todas aquellas que se encuentran dentro del dominio del procesamiento del lenguaje natural y, en particular, las redes neuronales artificiales. Para brindarles algunos ejemplos de las aplicaciones de estos asistentes inteligentes, les voy a mencionar dos casos. El primero es un asistente que nos ayuda a manejar mejor, pero con respecto al consumo de la gasolina. Es decir, nos va indicando en qué punto debemos nosotros acelerar, en qué punto debemos nosotros frenar, de forma que consumamos menos combustible. Y otro asistente nos da apoyo social para que nosotros podamos recordar el rostro de todas aquellas personas con las que estamos nosotros interactuando y, tal vez, hasta el contexto de la conversación que tuvimos la última vez que los vimos. Una de las mayores preocupaciones éticas dentro de este dominio de los asistentes inteligentes es la privacidad de los usuarios. Por ejemplo, existe un asistente inteligente que se implementa utilizando lentes inteligentes y este asistente está grabando absolutamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Está grabando nuestra casa. Pero no solo está grabando este contexto físico dentro del cual nos encontramos, sino que también está grabando a todas las personas con las que interactuamos. Esto podría ser muy, muy importante porque yo, como usuario de este asistente inteligente, puedo renunciar a mi privacidad. Sin embargo, esta renuncia no se extiende a las personas que se encuentran a mi alrededor. Ellos tienen derecho a su privacidad y este tipo de asistentes inteligentes los está grabando todo el tiempo. Otro tipo de asistentes inteligentes funcionan a través de comandos de voz. Estos comandos de voz, la forma en que lo pueden detectar es escuchando absolutamente todo lo que estamos nosotros diciendo para buscar ciertas palabras que los activen. No obstante, estas palabras, esta interacción que nosotros estamos teniendo dentro de nuestra casa, por ejemplo, está siendo grabada todo el tiempo. Y obviamente, nosotros tenemos conversaciones privadas dentro de la casa y estas conversaciones nunca deberían de salir. La investigación dentro del campo de la asistencia inteligente va mucho para resolver este problema ético de la privacidad. Nosotros queremos recolectar los datos para efectivamente poder detectar patrones que disparen la necesidad de esta ayuda inteligente por parte del asistente. Sin embargo, estos datos tienen dentro de ellos muchas características muy sensibles y lo que nosotros buscaríamos sería hacer un tipo de ofuscamiento, modificar un poco esos datos para que así nosotros conservemos los patrones, pero si se llega a dar la fuga de los datos, estos datos estén protegidos, se proteja la privacidad de los usuarios. Otra área de investigación que podría seguirse dentro de este dominio es lograr que los múltiples asistentes inteligentes logren interactuar entre sí. Esto llevaría mucho esfuerzo del lado de estandarización y del lado de interacción autónoma por parte de los asistentes inteligentes. Otra de las áreas u otra de las investigaciones que se están realizando dentro de este dominio es lograr que la asistencia que nos proveen los asistentes inteligentes sea cada vez más transparente. Por ejemplo, existe un asistente inteligente que nos brinda información de que también nosotros estamos realizando cierto tipo de ejercicios cuando lo hacemos dentro de nuestra casa. Y esta asistencia es realizada de una forma transparente debido a que nosotros, al estar haciendo ejercicio, alteramos las ondas Wi-Fi que normalmente nosotros tenemos dentro de nuestra casa y esas ligeras perturbaciones son registradas e interpretadas por el asistente inteligente y así nos puede indicar hasta cierto punto qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo el ejercicio. Y esta sería otra de las áreas muy, muy importantes. De hecho, sería una asistencia pervasiva. Nos estarían ayudando sin que nos estemos dando cuenta o sin que estén interfiriendo dentro de nuestras actividades cotidianas. Si deseas conocer más sobre mi investigación de asistentes inteligentes puedes visitar la revista Future Generation Computer Systems que es una de las revistas más prestigiosas que presenta aplicaciones de inteligencia artificial.